los amigos de locos por el crowdio se trata de un stratus que cuenta con este par de subwoofers 12 pulgadas mtx de la serie thunder 9500 ahí se alcanza a ver el modelo son de doble bobina de 4 ohms lo están alimentando con un amplificador nemesis de 3000 watts remesas 6000 watts máximos el sistema eléctrico integra tres baterías dos de respaldo que está en la parte trasera y la principal que está en la zona del motor el cableado de corriente y tierra es porta electrodo en calibre cero también se ve que le metió un material insonorizante a toda la parte trasera y la caja acústica la tienen entonada a 33 hertz estos son de los subwoofers que marcaron historia en la marca mtx y este auto lo encontramos participando en un car show realizado en metepec en el estado de hidalgo aquí vemos el logo del club que son car club volkswagen acaso chitlán me imagino que aquí en el estado de hidalgo y aquí se alcanza a ver el resultado en su prueba de sbl 145.2 decibeles en sbl musical 145.48 con tono en la categoría de modificado 145.48 145.48 155.48 155.48 Seguimos amigos, esperamos que les haya gustado el desempeño de este sistema de sonido en un Dodge Stratus de aquí, del estado de Hidalgo. Que buen trabajo, se aventaron en la consola central de esta Chevrolet, con un par de bajos de la marca Waraudio.